INSUPERABLES Buenas noches Bienvenidos una vez más A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba en mi corazón Y por la noche ya te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Vamos a bailar esta noche especial Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo que eres tus ojos Ven a mi brazo linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, 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 linda morena Oh, 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 oh Me encontré a Dalita Morelita, muy contento, ya su nombre pregunté y me dijo Teresita, caminando por las calles. Me encontré a Dalita Morelita, muy contento, ya su nombre pregunté y me dijo Teresita, Teresita, ven, te vamos a bailar, Teresita, ven, te vamos a gozar, Teresita, que te vuelva a conquistar, Teresita, nunca te voy a dejar. Pero cómo alejarte, mi amor. Muy contento, a bailar yo la invité. Una bolsa, bolsa cumbia y me dijo, si se puede, bailaré en la noche a luz de luna. Muy contento, a bailar yo la invité. Una bolsa, bolsa cumbia y me dijo, si se puede, bailaré en la noche a luz de luna. Teresita, ven, te vamos a bailar, Teresita, ven, te vamos a gozar, Teresita, yo te voy a conquistar, Teresita, nunca te voy a dejar. Y la gente que está bailando con la manita arriba, todo el mundo con la mano arriba. ¡Ey, ey, 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 ey! La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena. Si a la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas. La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena. Si a la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas. Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el diapasón. Si a la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pues tócale las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas. Si a la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas a la guitarra, pues tócale las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas. Vaya, óyelo. Vaya, óyelo. Vaya, óyelo. Vaya, óyelo. Vaya, óyelo. Vaya, óyelo. Qué lindo ese es compartir esta noche con ustedes, amigos. Quiero ver cuántos están bailando. Que me levante la mano la gente que está bailando. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Eso, qué bonito. Y los que están bailando, regálenme una bulla. Sigue disfrutando. Vamos a presentarles estas cumbias. Que por ahí nos lo han solicitado y con mucho gusto las vamos a presentar esta noche. Y por supuesto con el show incluido ahí nuestro amigo Marvin en el saxofón. Y luego ya en su momento también Nico en el sax tenor. Esto dice. Y esto sigue con Miguel a Jesús y su marimba orquesta. Y de la cumbia del trenecito. Y de la cumbia del trenecito. Y de la cumbia del trenecito. Ya viene el trenecito que nos va a llevar. Prepárate morena vamos a pasear. Vene ese trenecito que rico viajar. Con ese veneíto que te va a gustar ¿Y cómo le gusta la gente santa? Eso, Miguel Ángel Zul Ya viene el tenecito que nos va a llevar Prepárate morena, vamos a pasear En ese tenecito que rico viacar Con ese veneíto que te va a gustar Y ahora, prepárese para bailar Pero con la cumbia de la cobra Dice Sabor ¡Gracias! 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 La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar esa cumbia y sé que la voy a encantar Y todo el mundo dando una vueltecita Venga, vueltecita, vueltecita con nosotros ¡Sabor! La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar esa cumbia y sé que la voy a encantar Música Música Mata la música con Miguel Ángel Chul y Zomarim Porque esa la gente que la está pasando bien Con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba Arriba la mano, venga con la mano arriba Y le vamos a dar la música para complacer Ay, se ve la misma situación Cuando pasamos mis chavas para salir a pasear Pensé que con que te estás en la red de colesas Que no puede estar mi cuenta que me piensan Que con esa milifada pensará que te lo piensan Que me miran de tu boca con que se la pilan Banda de botucadores se lo tiene que cambiar Es con otros dos zapatos no van a dar con esto De una cosa mentalista recombinada, ven En la mano no le lucen como una sanatura Vas corriendo por el pato y se lo tiene que pintar Un, dos, dos, tres Pa' que no baile Ay, se me la misma ha sido así Con la moza por mi chava para salir a pasear Me saqué con tu intenta y la ridiculiza Siempre te atentaré, pero se le empieza a morotar Él iba para adelante, se lo viga con mi piel A tu piel retarece, que se lo empieza a humectar Taca mi crema de mocha, se lo empieza a aplicar Ya vamos a cinco cuadras, pepea, se regresa Que se lo meten en perfume, que le regaló mamá Aprovechando la vuelta, de portarlo por mi Desde se le miran a la cega, sincera, para no tiendes ¡Uno! ¡Oye! ¡Ahora! Ay, se me la misma ha sido así Con la moza por mi chava para salir a pasear Pensar que con tu intenta y la ridiculiza Que la pata está a mi cuenta, que vivir es fatal Que con esa mini pata pensará que de los pies Que la miran en tu ropa, con esa en la pila Banda de botucador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va a nada con el dos Pero la bolsa va a estar lista de comida a la vez En la mano no le lucen como una sanatura La cuerda no pone más y se lo tiene que pintar Un, dos ¡Oye, quito! Ya tú sabes quiénes somos nosotros Pues nosotros somos y seguimos siendo los Insuperables Y esto es Ahora Lo que están contentos es que me levanten la mano Lo que están contentos es que la banda arriba, con la banda arriba, con la banda arriba Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Y vamos complaciendo con este tema El tema más solicitado con Miguel Ángel Zul y su marido de orquesta Y esto viene para complacer, díselo maestro Y esto sigue con Miguel Ángel Zul y su marido de orquesta No me importa lo que de mí se diga Vivas de su vida, que yo vivo la mía Jesús resuna, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y patra no vira Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de pari todo el día Y sigue Y sigue Beba y agua pa' la ceca Todo el mundo bailando en la discoteca Beba y agua pa' la ceca Todo el mundo bailando en la discoteca Y la voz de la gente es santa Sube la mano, la botella pa' arriba Sube la mano, la botella pa' arriba Y prenderon Y prenderon Uoh Esto se salió de control Y siguieron Beba y agua pa' la ceca Todo el mundo bailando en la discoteca Beba y agua pa' la ceca Todo el mundo bailando en la discoteca No me importa lo que de mí se diga Vivaste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba y patra no vira Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de pari todo el día Y siguieron Y siguieron Beba y agua pa' la ceca Todo el mundo bailando en la discoteca Beba y agua pa' la ceca Todo el mundo bailando en la discoteca Te lo voy a dejar Yo voy a dejar A ver cómo sigue la miente esta noche Cuántos están bailando, a ver cuántos están bailando Levánteme la mano Y quiero escuchar la bulla más fuerte de la noche A la cuenta de tres de todos los que están bailando Preparen su garganta A la una, a las dos y a las tres Venga la bulla Qué bonito ambiente señores Los invitamos a bailar con nosotros El baile de la oruga Esto para complacer y dice Hay una oruga, cabeza de tortuga Suspira y se levanta Cuando escucha un viol Se va estirando Se va estirando Busca pareja y todos se quedan mirando Pero la oruga no para de bailar Hay veces que madruga y solo quiere gozar Se va estirando Se va estirando Y de alegría hasta el color le va cambiando La oruga se va a pasear La llevo por todita la ciudad Bailando es a todo dar Y ahora todos la vamos a invitar Baila como la oruga Ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Baila como la oruga Ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Como la oruga Vamos a bailar Como la oruga Vamos a bailar Pero la oruga no para de bailar Hay veces que madruga y solo quiere gozar Se va estirando Se va estirando Y de alegría hasta el color le va cambiando La oruga se va a pasear La llevo por todita la ciudad Bailando es a todo dar Y ahora todos la vamos a invitar Baila como la oruga Ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Baila como la oruga Ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Baila como la oruga Ya verás que se disfruta Ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Baila como la oruga Ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Tiene lo rico Tiene lo sabroso Uy, 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 uy Como la oruga Como la oruga Como la oruga Como la oruga Vamos a bailar Como la oruga 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 Vamos a bailar Uy, 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 Ya se cansaron Que si ya se cansaron Bueno seguimos Seguimos complaciendo con más de los temas que por acá Nos siguen solicitando Queremos agradecer también a Difosa Internacional que está Grabando este concierto Que van a compartir también Con nuestros amigos allá en la Unión Americana Quienes enviamos un saludo muy especial Vamos a ver amigos de Santa Lucía La Reforma y amigos que nos están visitando Ahí que me levanten la mano Los que están contentos Eso muchas gracias Algo de cumbia de lo más nuevo De Miguel Ángel Sur y su marimba orquesta Iniciamos con la cumbia de Zapito Dice La cumbia de Zapito la vamos a bailar La cumbia de Zapito la vamos a gozar La cumbia de Zapito la vamos a bailar La cumbia de Zapito la vamos a gozar Y un zapito he otro zapito Un zapito y otro lo más Brincale pa'arriba Abrincale pa'allá Brincale pa'arriba Brincale pa'rá Brincale pa'arriba Brincale pa'allá Brincale pa'rriba Su, su, su. ¡Rico! Muébelo, muébelo, muébelo. La cumbia de zapito la vamos a bailar y otro lion mas. Un sabrito y otro sabrito Un sabrito y otro bando más Ay, bríncale pa' arriba, bríncale pa' allá Bríncale pa' arriba, bríncale pa' acá Bríncale pa' arriba, bríncale pa' allá Bríncale pa' arriba, bríncale pa' acá Y un paso pa' delante y un paso pa' atrás Y un paso pa' delante y otro pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y otro pa' atrás ¡Vaya! Muévelo, 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 muévelo ¿Y cómo suena mi acordeón? ¡Échale paisano! Son, 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 son ¡Rico, rico! Muévelo Entonces la pista regaló una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita a su pareja Y con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Muy bien, pero la cumbia con Miguel Ángel Zú! ¡Qué sabor! A la acuerita le gusta mucho bailar A la acuerita le gusta mucho gozar A la acuerita le gusta, a la cumbia le gusta la rumba, sabor tropical A la acuerita le gusta, a la cumbia le gusta la rumba, sabor tropical Su cadera mueve calenciosa, su cintura con grasa a bailar El monsexy bailando la cumbia cuando lo menea es espectacular El monsexy bailando la cumbia cuando lo menea es espectacular Oye, con la mano arriba Todo el mundo con una manita arriba Arriba la mano Ey, 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 ey A la güerita le gusta mucho bailar A la güerita le gusta mucho gozar A la güerita le gusta la cuna Le gusta la rumba, sabón tropical A la güerita le gusta la cuna Le gusta la rumba, sabón tropical Su cadera mueve calciosa Su cintura con grasa bailar Hemos sexy cuando lo menea Cuando lo menea es espectacular Hemos sexy volando la cuna Cuando lo menea es espectacular Que me velo, que me velo, que me velo Que me velo, que me velo, que me velo, que me velo pa'cá Que me velo, 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 que me velo pa'cá Que me velo, 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 que me velo pa'cá Que me velo, 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 que me velo pa'cá Insuperable Miguel Ángel Chul Y su marimoquisa Múemelo, que muevelo Múemelo, que muevelo Ara ca Múemelo, que muevelo Múemelo, que muevelo Múemelo, que muevelo Que me ve lo que mueve 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 lo pa' ya Esa cumbia es para ti Ok, seguimos, seguimos, seguimos complaciendo Vamos a presentarles este tema Un tema original Original de Juan Cristóbal Sur El viernes y el cuerpo lo sabe Para complacer a todos los amigos de acá de Santa Lucía en la Reforma Maestro, vamos complaciendo Un, dos, tres, cuatro Y llegaron los insuperables Que nació Esta venta está muy buena porque a mí en ella llegó Y a los gotes se preparan pa' empezar el parrando Me gustan las llamadas, me gustan los whatsapp Gozaremos que hoy en viernes mueve tu cuerpo mueve, muévelo Buena tarde un par de chelas, tequila, tabaco y ron En la noche voy pa'l party pa' gozar el vacilo Yo quiero bailar contigo Muéve tu cuerpo, muéve, muévelo Y todo con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, eso Un, dos, tres, cuatro El viernes, el viernes, el cuerpo lo sabe Paseando botellas, hasta que amanezca El viernes, el viernes, el cuerpo lo sabe Los insuperables, poniendo el ambiente Un, dos, tres, cuatro Dale cuerpo a lo que pida, que siga la borrachera Hoy duerme en otra parte, ¿dónde? Esta cosa está muy buena Menta en las llamadas, menta en los whatsapp Gozaremos que hoy en viernes Mueve tu cuerpo, muéve, muévelo Voy a darte un par de chelas De que la tabaco y rom En la noche voy pa' party Pa' gozar el vacilo Yo quiero bailar contigo, muéve tu cuerpo, muéve, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Un, dos, tres, cuatro El viernes, el viernes, el cuerpo lo sabe Paseando botellas, hasta que amanezca El viernes, el viernes, el cuerpo lo sabe Sí, sí, sí Los insuperables Sí, sí, sí Pobleto en el ambiente Miguel Ángel Zul Y su maripago que está Evolución Eso La están pasando bien Regálenme una bulla Qué bonito compartir con todos ustedes la música La música de Miguel Ángel Zul Y su maripago que está un placer Para nosotros poder compartir estos temas Y que ustedes lo estén bailando Y disfrutando esta noche especial Esta selección de temas que les vamos a presentar Es para hacerle un homenaje a Vicente Fernández Y a eso le hemos llamado Homenaje Achente Para todos ustedes esta noche Para que lo siga disfrutando Fáinelo Homenaje al Rey Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquilaba Y para probarle de tus besos Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir volviendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Si hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida En la ruleta del amor Voy a acogar mi partida Quiero cantar este albur Y ser el dueño de tu vida En la ruleta del amor Aposarero que pida Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda No permitas que se pierda La ruleta del amor Lo mejor de nuestra vida Si quisiera darle vuelta A la ruleta al corazón Ganaríamos la partida En la ruleta del amor Aposarero que pida Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida Y ya para qué quiero la tumba Si me enterraste en vida Mi alma El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo cayendo un trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me rompiste en el olvido Por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu bendito amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso cariño Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Ya estoy como un niño, como juguete, contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio A tu amor yo me aferro, aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente Si tú no quieres direrme, porque te conviene callar nuestro amor Este amor apasionado, anda todo enborotado Por volver Voy camino a la locura, y ante todo le tortura Sé de perder Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde esté Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde esté Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Música Como la sombra de un fantasma por la noche Cruzando montes Cruzando montes, barrancos y poblados Va un hombre triste, montando su caballo Su perro lo acompaña, rastreando los sembrados Todos Todos se dicen Por ahí vienen las racadas Música Lleva patillas Chamarra de vaquero Música Tijana negra Y pantalón Y pantalón de cuero Con mirada tranquila Buscando algún cuatrero Voy a cumplir un juramento que es sagrado Cuando salió de su fracal dijo a su madre Voy a buscar aquel traidor que hay en la loma Cobardemente Y sin piedad Mato a mi padre Música Mira, ven la penca de un maguey Tu nombre Unido al mío Entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ayer estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita La más esperta Música Y hasta dijiste que también grabarán Dos corazones Con una flecha Música Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Música Yo estoy tranquilo porque al fin te cuenta Que en nuestro idilio Las pencas hablan Música Échale esa lucida, compadre Música Cante el consentimiento, tito Música Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Música Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Música Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Yo hago siempre lo que quiero Música Y mi palabra es la ley Música Música No tengo trono ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo siendo el rey Música Música Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Música Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Música Y mi palabra es la ley Música No tengo trono ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo siendo el rey Música Y cuantos están celebrando esta noche Eso Con Miguel Ángel Zul y su marima orquesta Pasándola super bien Y disfrutando de esta noche superable Muy bien Muy bien Vamos a complacer con algo a ritmo de merengue Que también nos han solicitado Para que sigan disfrutando Esta noche tan especial Un gusto, un placer Compartir con todos ustedes Pásenla bien Música Oye La historia continúa Música 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 Que tenga un toque especial Que sea como es Un aroma familiar Que sea casi miel Que sea tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre Un hombre Esa flor desconocida Que va Como loca por la vida Es Simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo Como eres malo Ven Ven Dígame la en la mano Yo Soy un hombre Y busco un amor Música Música No sonríes como antes Has cambiado de pensar O morriendo dos lloras Es el juego del amor Y que haré yo sin ti Sin tener buena ilusión Sin sentir el calor De tus besos moriré Mamita Música Querer mirar realmente eso Sabiendo que No puedo Querer llegar Hasta el más allá Sabiendo que Solo muerto Es como querer Tener a ese corazón Que hoy Otro es el dueño Y ya No la molestaré No me puede querer Y ni yo debo Yo no sé Si mañana La veré entre mis brazos Solo sé Que fue marzo Cuando la conocí Oh 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 ¿Por qué recordar es vivir? Hace más de temor, que ese fe ya no volverá A creer eso que mi corazón no la haría de despertar Y todo para mí, la quise tanto así Y ahora que ese fe se llevó de aquí Todo aquello que tenía, donde recordar Los momentos que vivimos, mi vida ya no voy a ser La misma sin su amor, si ella vuelve a mí Porque yo ser feliz, seré feliz con su amor Con fuerza, otra para mí, es la que chula Pero con fuerza No te pido perdón, aunque a veces te llores Te tuve mil veces, que nunca más No te pido que calles, para que me lo guardes Te amo sin perro, y Dios te irá Una noche de copas, una noche longa Vete a tu abrazo, se olvide en su boca Macheto y mal que me he perdido solo Y esa es la historia Acaríciame mi amor Acaríciame, con manos lo que hace, enloqueceme Con uñas y sonrisas, álmame Amor de amar, amor de piel Acaríciame, tan suave como el aire, amor Tan fuerte como el huracán Que sega mi mente Quince años, baby Quince años, baby I love you Ay, eres humana y traicionera Tienes corazón de piedra Tienes corazón de piedra, porque sabes que te quiero Y me dejas que me muera En otro mar que las horas, porque voy a enloquecer Y ya se da para siempre, cuando amarezca otra vez Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere Una sola vez Que placer compartir con ustedes Muchas gracias, que Dios les bendiga Ay, 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 ay Ah, viene el tenecito que nos va a llevar Prepárate morena, vamos a pasear En ese tenecito que rico viajar Con ese teneíto que te va a gustar ¡Vaya!